Buenas amigos, soy ChangoBGT y como estáis viendo aquí en la fotografía que pone escrito VOTAR PARA SUBIR AL CANAL JUEGOS EN MEGA Ya que tuvo tanto éxito el Watt 2 que lo subí en Fury Drive Pues voy a batir más récords para subir a Mega Lo voy a subir por vosotros porque a mí Mega es que lo odio a muerte Porque me tiran los enlaces súper rápido Y además, yo tenía antes una cuenta vitalicia antes de cerrar Mega Y han pasado en nosotros completamente O sea, que no me han devuelto la cuenta vitalicia y me tengo que comprar una cuenta premium Pero bueno, que se lo va a hacer También os quiero pedir 500 likes o 500 me gustas en el vídeo Para que vea yo que a la gente le ha gustado la idea Y si veo que hay 500 me gustas, pues seguiré haciendo más encuestas Y más juegos por Mega en el canal Bueno, como os he dicho antes, también voy a crear una encuesta con 4 juegos Los más modernos que han salido últimamente Y abajo en la descripción pone el enlace para que entréis Es este enlace aquí Vale, como estáis viendo es el Watt 2 El Killer is Dead Nidmar Edition Este salió hace poquitos días El Metro Last Light Complete Edition Que es el último que ha salido con todos los DLCs y skins y todo lo demás Y el Amazon Spiderman 2 Bueno, yo he votado, como estáis viendo, el único voto que hais es el mío Yo he votado por Watt 2 porque yo creo que es el que pediréis todos vosotros Y aquí tengo una duda Porque hay tres versiones Pero yo creo que voy a subir la versión de Reloades Que es la que está más completa Con todos los idiomas Y así no tienes que meter No tienes que meter archivos adjuntos a la carpeta de instalación Ya directamente el de Reloades viene con todo Y yo creo que subiré ese Sí, claro, sí sale votado Bueno, también quiero que haya aquí bastante gente que vote Tengo que ver yo bastante gente, bastantes votos Y si veo bastantes votos Pues seguiré haciendo más encuestas Y subiré más juegos por Mega Ya que lo queréis vosotros todos por Mega Pero también Fear the Drive también lo voy a subir Voy a subir por Mega y por Fear the Drive Bueno, y abajo en la descripción Si queréis ponerme juegos para siguientes encuestas Y ya me lo pensaré yo Si ponerlo o no ponerlo Pero vamos Por ejemplo, no sé Poner Card Duty Por ejemplo Poner, yo que sé Y ese juego Se hará en las siguientes En siguientes encuestas No va a salir Card Duty Porque sale en noviembre Pero bueno Juegos que van a salir Por ejemplo en junio El Murderer Este que sale en junio El día 6 No sé Poner ese, ¿sabes? Así que nada chavales Este vídeo va por vosotros Y si os ha gustado el vídeo Seguidnos Y me gusta Venga chavales Hasta luego